Música Goli Exchange Fair es una feria anual organizada por la ORI la cual tiene el objetivo de dar a conocer a toda nuestra comunidad la oferta de programas de movilidad e internacionalización que ofrecemos desde nuestra área, así como los servicios ofrecidos por todos nuestros aliados. Me parece una oportunidad muy chévere para los estudiantes poder especializarse, poder hacer una carrera mucho más profesional y conseguir oportunidades laborales y estudiantiles más amplias. También es muy chévere que el Poli te brinde esas posibilidades. Expandirme culturalmente, conocer personas, conocer culturas, tener experiencias nuevas. Ves el mundo más allá de lo que ya conoces. Música Este año Poli Exchange fue una celebración muy especial para nosotros. Cumplimos 10 años en la ORI. Este es un hito significativo en nuestro compromiso por crear, planear, fomentar y canalizar oportunidades para seguir haciendo que el talento Poli trascienda fronteras. Lo celebramos con el lanzamiento de algunas becas para los programas de semestre externo y cursos de idiomas, pero también tuvimos muchas otras sorpresas y premios a lo largo de la semana. Politécnico Gran Colombiano 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 Politécnico Gran Colombiano